Unión de Kula Jalisco Serás testigo de la grandeza De la madre de todas las bandas El récord de Cruz Lizárraga Dime que me crees, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Este sábado 26 de mayo del 2012 9 de la noche Unión de Kula Jalisco se iluminará El récord Me gusta el oro de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara El récord